Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les quiero platicar de una rutina del cuidado de la piel súper, súper, súper padre porque son productos que nos van a ayudar a mantener la piel muy hidratada en un clima tan seco como es nuestra ciudad y así en otras ciudades también que son muy secas. ¿Qué necesitamos? Grasita, necesitamos aceite. Cuando yo les platico lo que yo utilizo en la piel, siempre me dicen No, Dani, pero ¿cómo? ¿Cómo aceites? Me van a sacar granos y yo tengo la piel súper grasa. A mí no me gustan los aceites. Bueno, déjenme platicarles que los aceites son súper buenos y son lo mejor justo para nivelar el pH de la piel y nivelar la producción de grasa. Es decir, si tienes la piel muy grasa, los aceites te van a ayudar a bajar esa producción y si la tienes muy seca, te van a ayudar a mantener tu piel más hidratada. Es decir, van a aumentar la producción de grasa que necesita tu piel. Entonces, no le tengan miedo a los aceites. Los aceites son una maravilla que aparte se han usado de toda la vida. Es un secreto ancestral que tenemos que retomar. Bueno, ¿qué necesitamos hacer primero? Obviamente para que una piel esté brillosa y se vea bonita, tenemos que eliminar la piel muerta que todos los días vamos perdiendo. Entonces, vamos a ocupar un exfoliante. Yo voy a ocupar un exfoliante de vainilla. Se los voy a enseñar. Que es un exfoliante que tiene vitamina E y aparte, bueno, nos va a ayudar, como les digo, a eliminar la piel muerta. Y, bueno, es importante que si ustedes, el exfoliante lo pueden utilizar todos los días. Ya sea uno que hagan ustedes en su casa, uno que tengan, el que ustedes utilicen. Es importante que si lo usan todos los días, no lo hagan tan fuerte, no se raspen la cara, sino que nada más sientan que vayan eliminando la piel muerta, como si fuera su jaboncito. Yo no utilizo ningún jabón en la cara, no me gusta tener espuma. De hecho, me gusta nada más que la piel esté suavecita y me ayudo justo con los exfoliantes. Entonces, vamos a hacerlo. Ya que nos retiramos con agua el exfoliante, hay que secar. Yo les recomiendo que se sequen con toallitas de papel o toallitas húmedas de bebé también. Retirar el exceso del producto, porque si lo hacemos con una toalla normal de manos, aunque sea especial para la cara, y no lo lavamos todos los días, se va quedando, obviamente, pues las células ahí, se va ensuciando. Hay que siempre utilizar productos limpios y que sean nuevos, como los de papel, que son los mejores para secar la cara. Bueno, ya después del exfoliante, lo que hicimos es que abrimos el poro. Limpiamos la célula muerta y si se limpian la cara con tantita agua tibia, hay que abrir el poro. Esto nos ayuda a que se abra el poro para preparar ahora sí la piel. Lo que vamos a utilizar es un agüita de rosas. Puede ser un hidrolato de rosas, de lavanda, puede ser un agua, o un tónico que a ustedes les guste. Si tienen la piel grasa, pueden utilizar un tónico para piel, justamente para piel grasa, o un tónico para piel seca. Yo les recomiendo utilizar agüita de rosas o agüita de lavanda, que nos ayudan a cerrar los poros, a seguir limpiando profundamente. Les va a quedar una piel deliciosa. Es importante que ya que tengamos el agüita en la cara, tratemos como si entrara el agua en los poros, ayudara a que el agüita entre al poro. Hasta bien. Dejen que se seque. Dejamos que se seque un poquito. Y ahora ya tenemos el poro perfectamente limpio. ¿Qué vamos a hacer? Este es un secreto que se los voy a decir a todas. Necesitamos un suero de vitamina C. Un suero de vitamina C. ¿Por qué? Porque el suero de vitamina C nos ayuda a nutrir la célula, a quitar manchitas, nos ayuda a seguir produciendo el colágeno que vamos perdiendo y aparte nos funciona como protector solar. Tiene un filtro, entonces es un producto maravilloso. Hay en el mercado muchas marcas. Yo el que utilizo es el de Uskang Skin también, que se me hace increíble y se los recomiendo muchísimo. Utilizo dos gotitas nada más para el rostro. Y si les sobra tantito, lo pueden aplicar en las manos y en el cuello. Oigan, y ya, después del suero de vitamina C, igual dejamos que penetre el producto, vamos a utilizar nuestra crema de día y una gotita de algún aceite que ustedes quieran. El clima seco lo que hace, y como les decía anteriormente, es que nos va resecando la piel. O sea, si no está tan nutrida la piel, se va a ver luego luego las marcas. Si sonreímos, si nos ponemos maquillaje. Estos pasos son súper importantes antes de maquillarnos. Entonces, ¿cómo vamos a cerrar ya? El último paso de la cara es con una crema hidratante de día. Y, bueno, que yo voy a utilizar la de Vida Esencial de Semilla de Uva. Ustedes pueden utilizar la crema que más les guste. Y voy a utilizar una gotita de un elixir de aceite para que la piel siga súper bien humectada durante todo el día. Esta es la rutina que yo utilizo todos los días para cuidarme la piel. Es una rutina que también los hombres pueden utilizar. Los hombres también tienen piel y también necesitan cuidarse. Necesitan de exfoliantes, de aceites, de cremas, porque necesitan también tener la piel bonita. Espero que les haya gustado. Nada más que se olviden que cuando utilizamos aceites, por lo general tarda de 5 a 10 minutos en absorber el producto y después ya tenemos la piel lista para salir o para maquillarnos. Les mando muchos, muchos, muchos besos. No se olviden de suscribirse al canal, de compartirlo con sus amigos, de darle like y, por supuesto, comentar y compartir con nosotros también pues todo lo que están haciendo. Si les gustan estas rutinas, qué es lo que ustedes hacen, cuáles son los productos que utilizan. Ok, les mando muchos besos. Cuídense, acuérdense que para verse bien lo más importante siempre es sentirse bien. Adiós. Adiós.